Vámonos a Bruselas, Bélgica, donde hasta 2023 se podrá disfrutar de la influencia de la esencia y los colores que caracterizan el legado de Frida Kahlo. La exposición Mirada de Mujeres, que se acaba de inaugurar en el Museo de Bellas Artes de la capital belga, recrea el universo íntimo de la pintora mexicana en su domicilio de la Casa Azul y lo hace de la mano del artista local Isabel Borchgrave. La muestra es sobre todo una celebración de las tradiciones y costumbres mexicanas.